Tengo un equipo espectacular al lado y donde me apoyo muchísimo. Creo que ha llegado el momento de dejar atrás toda esta presión. Y sí que a lo mejor alguna gente no entiende exactamente la situación, pero yo noto que el día que me ponga a prueba y que vaya al torneo, creo que hay muchas expectativas puestas en mí. Creo que tienen mucho dado potencial para ciertas cosas y otros aspectos que los tienen que trabajar más. ¡Eso! ¡Vamos, compadre! Bueno, la verdad que lo he visto muy bien. Me ha sorprendido. Cuando he venido a jugar no sabía lo que me iba a encontrar y la verdad que me ha gustado mucho, se mueve muy bien, tiene una bandesa increíble y le he dado algunos tips que seguro que lo hacéis mejorar y la verdad que muy bien, muy bien. Yo entrenando me veo muy bien. He pasado un poco los fantasmas esos que os comenté en el YouTuber Apro2, si no me equivoco, donde veía que me costaba mejorar o que cuando mejoraba una cosa después hacía algún paso para atrás. Y es verdad que me noto sólido. Después, creo que el siguiente paso está en empezar a entrenar con equipo, con más personas, con tres compañeros en este caso, siendo cuatro. Y a partir de ahí, pues lanzarme, ¿no? Lanzarme, que todo el mundo me anima mucho, todo el mundo me dice que debería empezar ya y yo creo que ya toca. Era totalmente mala. Me hace lebra, sabiendo que era mala, me hace. Están bien picados, ¿eh? Un día jugar al 20%, 10% de lo que juega esta gente, os juro que estoy contento. Contento con la serie, 100%. Ahora fuera, pues eso. Es algo que a mí me gusta mucho. Casi siempre por horario, los pros entrenan antes que yo. Si llego un poquito antes, puede verlos entrenar. Pues tío, parece que no, pero hay cositas. O sea, por poco que te puedes fijar muchísimo cómo entrenan, dónde juegan, no siempre intentan que su bola sea ganador. No sé, aprendes muchas cosas escuchando a los entrenadores, a ellos, a cómo tratar a su pareja, mil cosas que, ¿cómo que los profesionales se dedican a esto? ¿Qué mejor que tenerlos al lado cuando estás entrenando? Tenemos que dar una clase sobre las velocidades de juego. Diferenciamos cuatro velocidades de juego. La velocidad media va a ser nuestra velocidad inicial, que es la velocidad de control. Es la velocidad que nosotros utilizamos cuando queremos pasar la pelota del otro lado sin tomar riesgo. A partir de ahí tenemos una velocidad muy alta, sería la máxima, que por ejemplo, remates, bajadas de pared, tiros con que puedo meterlas que no vaya a fallar. Estoy muy cerca de la red, que a esa voy a utilizar la velocidad máxima. Con la velocidad máxima no tengo ningún control, si la pelota entra o no. Un remate, estoy pegado a la red, tengo toda la pista para meterla. Una pelota de precisión no es una pelota a la máxima velocidad. Y luego, la velocidad mínima, que sería el cambio de ritmo por debajo, que sería pelotas muy por debajo de la velocidad de control. Por ejemplo, chiquita, una volea dejada. Son pelotas que van por debajo. Y la cuarta velocidad, que es la que nos importa, se llama velocidad rally. La máxima velocidad que puedo controlar. Entonces estaría entre la velocidad media y la velocidad máxima. Cuatro velocidades. Máxima, rally, media, y lenta. A veces los jugadores decimos que juegan súper rápido. ¿Qué sería un jugador que juega súper rápido? Alguien que tiene una velocidad rally por encima. Pero los jugadores, por ejemplo, tapia, chingoto, que tienen pelotas lentas, más lentas que la media, son buenísimas. Porque son por abajo. Tenemos que trabajar velocidades. Lo que vamos a hacer es un ejercicio como si fuera un coche. A diferentes velocidades. Vamos a intentar encontrar esa velocidad media y esa velocidad rally. Vas a empezar en el fondo, yo en la red, vamos a hacer con pelota viva, metiendo bolas súper tranquilo. Y a partir de ahí, cuando pases varias bolas, te digo, sube una marcha y empiezas a jugar lo mismo con un poco más rápido. Después te digo, sube una marcha más y ahí jugamos a la velocidad máxima que puedas, a la rally. Y si te queda para pegar, nos movemos entre esas dos, ahora. Sí, por ahora, entre esas dos. Vamos a llamarle marcha uno, es velocidad de control. Vamos. Control. No la tío afuera. Vamos. Bien, control. Bien, seguí. Seguí, seguí, seguí. Subo una marcha. Una marcha. Una marcha. Subiste dos marchas. Cuando yo diga libre, ahí hace lo que quiera. Estamos en la búsqueda de esa velocidad rally. El Fórmula 1 va a la máxima velocidad. Un rally, no va a fondo, no le pisa a gas. Porque no puede. Porque no puede, porque va a la montaña. ¿Sí? Vale. Entonces, máxima velocidad que puedo controlar. Vamos. Seguí, seguí, seguí. Bien, seguí, seguí. Rally. Dale. Eso es. Muy bien. Libre. Bien, podés jugar el globo si querés. ¡Uh! Buenísimo. Control, control, control. Vamos. Bien. Vamos. Control. Uy, qué buena. Rally. Sí, sí. Libre. Muy bien. Creo que está evolucionando como es correcto y ahora encima aprendiendo también a jugar un poco de derecha. Para que el jugador que juega de los dos lados tiene un 100% más de probabilidades de encontrar compañeros y cuando se trata de torneos federados, si juego con alguien que juega un poquito mejor, es importante saber también jugar de derecha. Está entrenando de los dos lados y está muy contento y yo la verdad que estoy contento porque lo veo que se lo toma más en serio. Es verdad que lo veía al principio como un jugador totalmente de izquierda por sus golpes cerrados, de reveses, de fondo y demás, pero ahora lo veo como un jugador totalmente versátil para jugar de los dos lados y encima que hay algunos golpes como la volea derecha que es espectacular. Cuando juega la volea derecha al lado de la derecha yo creo que es de su mejor estilo y está mejorando el tema de la bandeja, la ubicación y la gestión de la velocidad. Uno. Bien. ¡Ujá! ¡Pah! Apareció Uri, empezamos a entrenar, venía del baloncesto, un poquito cabra loca y hoy la verdad que lo veo con el trabajo con Pablo, con Martín y conmigo. Pues al final fue evolucionando mucho y hoy en día ya tiene mucho más conceptos y criterios para poder jugar a pádel. ¡Pah! ¡Buena! ¡Otra! ¡Pah! ¡Pah! ¡Venga! ¡Pah! ¡Entrá! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! Si lo normal es que le peguen la pared lateral y se vaya allá afuera. ¡Viva, Denis! ¡Entrenar antes! ¡Pah! ¡Qué bueno soy! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Pah! ¡Eso! ¡Pah! ¡Ah! ¡Atento, eh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Venga, va! ¡Recogemos! ¡Dale! ¡Estoy muerto! ¡Escuchá! ¡Muy bien la volea! ¡Yo también la doy bien! ¡A la par de broma! ¡No, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Pensá que la volea te sirve para saber qué es lo que querés hacer. Yo quiero que me quede la pelota acá. Vale. ¿Qué opción tengo si estoy en la red? Pues trata de jugar la volea para que me quede la pelota ahí. ¿Sí? Si la juego con mucho rebote después de un rebote lógicamente va a venir un globo. Entonces ya no te va a quedar la pelota acá. Te van a llevar para atrás. Entonces invierto un poquito. Para mí una opción para que me quede la bola acá es empezar a jugar con una volea a los espacios libres con efecto o si no firme sobre el cuerpo cosa que el otro tenga que defenderse incómodo, ¿no? Entonces ahí me va a quedar relativamente una volea más cómoda. Ahora yo creo que con el paso atrás y yendo adelante, atrás, adelante, atrás era desde atrás yo puedo tener tiempo de oye aquí ¿te muevo o voy a jugar al medio? Pues ya que la bola salga mejor a peor. Antes a él pues jugaba una volea, otra volea, le tirabas un globo, jugaba una bandeja, venía a bolear otra vez, ya estaba con la lengua afuera y la terminaba tirando afuera. Obviamente hablamos en su momento de que pues tenía que mejorar un poquito su condición física, entonces apuntó al gimnasio, empezó a hacer un poquito de trabajo específico y eso lo está ayudando independientemente de que haya mejorado dónde jugar la pelota y cómo jugarla. Lo que me gusta mucho de Tresco es nada, es malísimo. Pero yo te lo puedo decir ya, la salida de pared de Tresco en el fondo con la pared, se la pasas así y la tiras fuera. Lo mejor que puede hacer es jugar contra Tresco y tirar la pelota a la pared de fondo que salga de revés y que no la mete adentro. Y después lo que mejor hace es, bueno, ahora dice él lo de fondo de derecha, pero yo lo veo bien en la volea. O sea, cuando él va de atrás para adelante lo veo bien. Porque, bueno, tiene un alcance medio de 1.85. O sea, es alto y tiene mucho alcance. Bien. Arriba. Esa la buena. Va. Bien. Para que salga el rulo el globo no te puede quedar corto. Porque si el globo queda corto ya no sale el rulo. El rulo te tiene que ir pasando un poquito por atrás de la cabeza. Vale. Bien. Vemos si no sale jugando. Ahora tenés que tomar tú la decisión de ver en qué momento vas a jugar una volea para que te juegue en el globo. Vale. Atento a eso, ¿eh? Dale. Va. Va. Bien. Dale. Muy bien. Dale. Sigo, sigo, sigo. Sigo. Perfecto. Dale. Bien jugado. Es que el primero me quedó corto y la jugué plana. Ahí está. Bravo. Eso es lo que pasa en el pádel muchas veces. Tengo que resetear el punto. En un punto hay pequeños mini puntos. Dependiendo qué es lo que busco. Va. 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 Venga. Venga. Vamos. Perfecto. Va. Atento. Eso. Va. Bien. Grande. Va bien la volea de revés, ¿eh? Porque la estás tocando mucho antes. Muy atrás. Claro. Estás muy adelante y el peso que le estás tirando te favorece mucho. Atento. Va. Dale. Va. Bien. Arriba. Mucho. Va. Dale. Bien. Va. Va. A ver ahora. Es mi compañero, ¿eh? Dale. Bien. Ay, qué buena. ¿Te estoy boleando? Ay, qué buena. Va. Grande. Va. Eh, eres un perro, tío. Voy. No, la ficha que me juego. Esta parte quitarla, por favor. Dejá la parte de abajo, la pierna, y quítala burrada después, por favor. Tres más y recogemos. Va, va. ¿Sí? Igual así la volea, va. Tybrek a tres. A tres. Tres cero. Tres cero. Va. Va. Vamos. Si me lo ganás con el rulo, son tres puntos para vos. Vale. Va. Oh. Eh. Cerca. Ah. Subo. No te creo. Ahora sí. Uh. ¡Pago! La llevo jugando bien todo el rato y la quiero jugar la esquina ahora. Por eso quiero ver si esa parte la interiorizamos. Bueno, gano dos a cero. No me rindo, no me rindo, me da igual. Va. Dale. Ah. Oh. Dije, dije, tres cero. ¿Una más? Una más. Última. Si gano los cuatro seguidos, gané. Eso es. Ganás vos. Pensá que yo quiero que vuelvas, eh. Quiero que ganes. Voy. Perfecto. Dale. Ah. 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 Sácala. Casi te mato. Esa era clara para sacarla, eh. Perfecta era. Va. Dale. Ahí. No te caigas. Mira que vuelo es eso. Sí. Bien. Dos más para ganar. Dos más. Sí. Tres, dos para ti. Venga. Va. Mucho. Dale. Bien la bandejita. Venís. Todo tuyo. Lo perdido. Esto es lo normal, eh. Lo que pasa es que no hay cámara, pero es la lógica de todos los entrenos. No sabés la cantidad de tiempo que hacía que no corría así de esta forma. O sea, una locura lo que acabo de correr. No solamente que veo una mejora importante, sino que también veo que está casi preparado para competir. Es malo. Estoy intentando alentarlo porque tiene que hacer girar esa rueda de entrenamiento y competición. Y así que espero que en el cortito plazo ya empiece a competir. Porque el nivel ya está. Ahora tiene que dar el paso y animarse. Hoy hicimos un entreno que teníamos pendiente porque nos habíamos enfocado mucho en la parte técnica de cómo usar esos recursos. Y hoy lo que hicimos es, con esos recursos que tenemos, con la técnica que tenemos aprendida, vamos a gestionar diferentes velocidades. Los cambios de ritmo, las diferentes velocidades de juego, es una de las cosas fundamentales en los jugadores especialmente profesionales. Y la verdad que hoy es espectacular, porque no solamente que jugó a la velocidad de él normal, sino que ha enfianzado esa velocidad de control y encima le ha subido a la velocidad. O sea, cuando hablamos de velocidad de control, ahora él la tiene y sabe cuál es y la sabe elegir y sabe no tirarla afuera y luego tiene una velocidad rally que es un punto por encima de esa velocidad que le puede dar 10 puntos. Bien. Rally. Muy bien. Escuchame, vamos a hacer un ejercicio ahora de cambios de ritmo. Si tenemos velocidad media y velocidad rally, podemos diferenciar dos momentos. Cuando yo no tengo dominio, estoy defendiendo o estoy manteniendo la red. Cuando tengo dominio, estoy contragolpeando o estoy intentando definir. Y los cambios de ritmo serían cuando utilices una pelota muy rápida o cuando utilices una pelota muy lenta. No es un cambio de ritmo de pasar de media a rally. A rally, no. Eso sería como, voy a apretar un poquito más, voy a apretar el acelerador. De primera a segunda sería. Exacto. Entonces, vas a estar en el fondo y tienes tres pelotas que tirar. La pelota media normal, la pelota muy fuerte o la pelota muy lenta. Cada tres bolas me tienes que tirar una rápida, una media, una lenta. O una lenta, una rápida, una media o una media, una rápida y una lenta. Muy chungo eso. Cuando pasan las tres, libre. ¿Reempezás? No, empezás de nuevo. Ah, vale. La única forma de liberarte de esas tres pelotas es que me ganes la red. Si me la ganas la red, perfecto. Pero sin globo. O si me vienes a bolear de aproximación, perfecto, ahí no cuenta. Por ahora el globo no, pero sería una cuarta. Vale. ¿Vale? Vamos. Bien. Bien. Ahora, si me habías ganado la red, veníte y que jugabas el punto y ganámelo. ¿Sí? Claro. Pero lo hice bien. O sea, fuera un poco. Lo hiciste de loco. Lo hiciste tan bien que te lo paro porque no lo cerraste. Vale, vale, vale. Tenías que haber venido y ganaron el punto, ¿no? Si puedo, lo cierro. A ver. Rápida. Media. Lenta. Bien. Dale, ¡Qué duro soy! Por la páncia, tío. Bien. Bien. Los que entrenamos son el París de Mataró, el París de Llaneras, en la zona del Maresme, en el norte de Barcelona. Tenemos un equipo muy grande de entrenadores, de los cuales el actor del club y mi mano derecha es de izquierda y uno de mis mejores amigos es Julián Merenz, el par del equipo. Luego tenemos a Marcelo Fasio, Martín Canali, José Pai Meric, Óscar Toledo. Bueno, hay un equipo muy grande, muy grande de entrenadores. Tenemos un grupo de profesionales que ha entrenado por la mañana, que el mejor que tenemos ahora es Agustín Tapia, pero de ahí tenemos un montón de chicos de primera que están intentando llegar a lo máximo, a ser profesionales. Y luego, por el total, tenemos más de 200 chicos en escuelas de competición y base y adultos por la noche. Tenemos un montón de curros. Sinceramente, no tengo palabras de agradecimiento suficientes para el club, para Rocío, para Óscar, que son la gente que lleva todo esto, para Pablo y todo el equipo de entrenadores y de jugadores, porque entiendo que es un proyecto extraño, es un proyecto que no es lo normal en el mundo del pádel. Y desde el primer día, Pablo me dio esta oportunidad, entendió perfectamente lo que queríamos hacer e incluso antes de empezar con el canal, empecé a entrenar con Pablo y para mí, a día de hoy, Pablo es la persona más importante que tengo dentro del mundo del pádel y donde me apoyo, por supuesto, en todo momento. Y pues el club, las instalaciones, siempre nos permiten, cuando les pedimos tonterías de las nuestras, tenemos que grabar un vídeo de palas, tenemos que grabar una miniatura y nos prestan las pistas en todo momento, la verdad es que es un club brutal, es indoor y outdoor a la vez en menos de 10 kilómetros de distancia y para nosotros es una gozada poder trabajar en padel indoor y en padel para llevar en la sorda. ¡Dale! ¡No! ¡Muy bien! Había jugado muy bien. Si te dejaba el globo me lo ganabas. Pero llevaba un lío en la cabeza de que me tocaba ya. Está bien, está bien. Estaba haciendo tres cambios de velocidad, es lo loco. Estaba manejando media o rally, alta y baja. ¡Muy bien! ¡Eso! Si por la fuerte de la tercera es una lotería, eso es una lotería. Ahora, si te dejas la fuerte para la última, eso es una lotería. Son los penaltis. Media. Bien. ¡Ay, qué pena! Me falta meter el cuerpo. Bien. Le sumamos el globo. El globo cuenta como pelota lenta. Fuerte, media y lenta. La lenta puede ser chiquita o globo. Venga. No sé qué fue eso. Bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Se cae. ¡Joder! ¡Qué burro soy! ¡Dale, dale, dale! ¡Manten, manten! Se cae. Bien. ¡Uy, qué buen globo! ¡Qué buen globo corto me tiraste! ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que eso no es normal? Creo que es una de las pocas pelotas que se hace en mi vida. Primera vez en la temporada. Va. Bien. Media. Fuerte. Muy bien. Me ganaste la red. Juega libre. ¿Qué pasó en la terminación ahí? Que me cagueo que estaba en medio de piso. ¿Y si está así en la terminación? Tienes que tirarla larga. Venga. Vamos. Vamos. Bien. Me ganaste la red. ¡Eso! ¡Vale! ¡Muévete! ¡Bien! ¡Eh! ¿Qué? ¿Jugaste globo? ¿Y la próxima qué fue? ¡Ya, pero volví a empezar! ¡Ah, no! ¡Juego antes de irlo! ¡No, no! ¡Era, era! ¡Ah, no! ¡En verdad no! ¡Qué mentiroso eres! ¡Va! ¡Ah! ¿Qué pasa si no subiste? ¿Tenés algún problema? ¡Ale, dale, dale! ¡El primero me lo te impuró! ¡No, si sabes dónde voy! ¡No vale eso! ¿Sabes dónde voy? ¡No sé dónde vas! ¡No, ya lo sé! ¡Sé la velocidad que juegas! ¡Te pegas, cabrón! ¡Eh! ¡Claro! ¿Y si juegas a la rápida qué? ¡Ah! ¡Bueno! Sinceramente es jodido, pero es que con todo el tema del canal y con todo el tema de grabar un poco todo el proceso que estoy haciendo, noto mucha presión y estoy siendo muy sincero y sí que a lo mejor alguna gente no entiende exactamente la situación, pero yo noto que el día que me ponga a prueba y que vaya al torneo, creo que hay muchas expectativas puestas en mí, a la vez que mucha presión por parte de todo el mundo, tengo algo de miedo de no dar la talla, ¿no? Entonces pues creo que eso está ralentizando o está haciéndome tardar un poco más en dar ese paso, ese saltito a hacer la primera competición. ¡Bah! No habla porque está picado, está picado, no habla, mira. ¿Qué pasa? ¿Eh? No pares el ritmo de entrenar. ¿Eh? Yo te estoy cortando el ritmo. ¿No te estoy cortando el ritmo? Si estábamos jugando por puntos, mira dónde están las pelotas. ¿Qué lado estás? Lo tiraste al cristal y volvió. Sí, sí, sí. Justo, para eso. ¡Bah! ¡Chiquita! ¡Bueno! ¡Bah! ¡Cómo se pica! ¡Eres muy fácil, eh! ¡Chiquita! ¡Media! ¡Fuerte! ¡Bueno! ¡Chiquita! ¡Muy bien los cambios de ritmo! ¡Sí! ¡Muy bien los cambios de ritmo! ¡Eso es! Al final, tampoco yo te puedo adivinar qué tiras, porque me estás cambiando todo el rato a la velocidad. Última pelota. ¡Muy bien! ¡Una de las mejores clases! Sí, no, es lo que lo pienso. ¡Pero de locos, eh! Es que es muy importante esto, fuera de coñes. Al final... Me parece importantísimo. Mira, primero, jugadores de derecha tienen que manejar muy bien los ritmos. Ahora que estás jugando un poco y un poco de cada lado, estás aprendiendo un poco también cómo se juega de derecha. Es importante cambiar de ritmo, ¿sí? Todo el rato. Porque aparte, de sí me es fácil sacar la red. Ha sido de otras cosas. Muchas veces cuando juego a un partido contra alguien que aparentemente tiene un nivel más bajo que tú, pero te pinta la cara. Ni la bolea es mejor que la mía ni la bandeja, pero me pinta la cara. O sea, me echa del campo y pienso... Sí. Es porque me hace lo que quiere conmigo. Y muchas veces... Bueno, si mi pelota no le hace daño y él puede jugar a velocidad rally todo el rato, lo normal es que me gane. Y un jugador que tiene más velocidad de juego que yo, velocidad media estoy hablando. Que mi velocidad de control es una y la velocidad de control de él es otra, casi siempre es un tío de más categoría. Se nota mucho. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo se llega a aumentar la velocidad de juego? Y primero hay que controlar la pelota, luego ubicarla, luego ser preciso y a partir de ahí puedo subir la velocidad. Y ahí vuelvo a empezar. Con esta velocidad ahora tengo que volver a controlarla, a direccionarla, a volver a ser preciso y a volver a subirla. Y esos son los cuatro escalones para subir la velocidad. No es fácil subir la velocidad media de juego. Es muy difícil. Fíjate, hoy al final jugaste tanta pelota de velocidad media, ganabas todos los puntos porque construías, construías, no la fallabas, no te quitaba confianza. Pues yo tiro. Es velocidad máxima, velocidad máxima, velocidad mínima, velocidad máxima. ¿Qué pasa? ¿Me estoy quedando de confianza? Tiro una chiquita afuera y no tiro más chiquita. Tiro una remate afuera y no tiro más remate. Eso es lo que pasa siempre. Hay que saber elegirla. Y el padre aparte es un juego de construcción y definición. No es un juego de definición de primera, salvo que sea LeBron Galán. Sí, que ellos sí pueden hacer. Bueno, son los números uno. Uri, muy bien, ¿eh? Dos cosas, dos cosas. Me llevo de que tenga un equipo espectacular al lado y que para mí eso es importantísimo y donde me apoyo muchísimo Marcelo, Martín y por supuesto Pablo y todos los chicos. Y la otra conclusión que me llevo es que creo que ha llegado el momento. Creo que ha llegado el momento de dejar atrás toda esta presión, de dejar atrás todos los comentarios negativos y tirarme a la puta piscina y jugarlo una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!